yo me fui, yo me fui de apoyarte en el BPL por no dar pie a todos los jamones esos que tú estás dando hacer y tú lo sabes. No, no, tú te fuiste, no, tú te fuiste porque todas las cosas que tú propusiste nadie te apoyó y entraste en perreta. Nadie me apoyó, nadie, nadie me apoyó, nadie te apoyó. Nadie, cuando llevamos a votación. ¿Para dónde fue el Guille que era tu campeón? ¿Para dónde fue? ¿Para el CPL o para el BPL? No, para los dos, para los dos. ¿Cuándo? Se quedó en los dos, se quedó en los dos clubes. ¿Cuándo? El Guille se quedó en el mío y te apoyó en el tuyo porque es tremendo chamato. ¿Y al final qué pasó? Porque Guille no estaba de acuerdo tampoco con la regla que tú estabas poniendo. ¡Miradame, hombre, no! ¡No, eso es mentira tuya! El problema, Noel, es que el único, el único. Mira, atiéndeme. Yo soy de los pocos, yo soy de los pocos que te coge un momentico así y te dice, espérate un momento, Noel, que tú eres una persona de carne y hueso. ¿Me entiendes? Yo soy uno de los poquitos que te digo, espérate, Noel, que tú eres de carne y hueso. Para mí, tú no eres el Dios del Olimpo. Tú eres mi consulte. una gente que apreció y que me pago cada cinco minutos entonces el único que te ponía a ti las cosas como era porque yo me metí a apoyarte a ti porque yo ni cogí cargo ni quería hacer nada al contrario yo quería competir en la competencia en la competencia que tú atiéndeme en la competencia que tú le estabas copiando ahorro tú me entiendes que querías hacer tu cambio y tus cosas como lo mismo lo dice yo o sea que si nos ponemos técnicos nosotros estamos copiando ahorro tú cada uno con sus cosas ¿entiendes? el CBL no nació del BBL el CBL es una rama yo copié ahorro y tú me copiás a mí